Era muy tierno, era muy caldo, era un niño grande. A sus 89 años, Irma Dorantes está revelando secretos que nadie imaginaba. Tan desagradable, tan doloroso. Una mujer que no solo brilló por su propio talento, sino que también compartió una historia de amor con uno de los hombres más admirados del país. Entonces andaba dándole vueltas a Perú. Me dijo, si me sigues vacilando, te voy a inspirar a los pueblos. No te imaginas lo que Irma Dorantes revela a sus 89 años. Secretos ocultos de Pedro Infante. A lo largo de su carrera, Irma trabajó con algunas de las figuras más importantes del cine mexicano, pero nada se comparó con su relación con Pedro Infante. Imagina lo que significaba para una joven actriz de apenas 14 años compartir escena con un ídolo como él. Irma lo conoció durante el rodaje de Los Tres Huastecos, y aunque su primer encuentro fue breve, dejó una huella profunda en su vida. No fue amor a primera vista, al menos no de inmediato, pero Pedro, con su característica de amabilidad, supo cómo ganarse el corazón de la joven actriz. Esa conexión inicial fue solo el principio de una historia de desafíos y momentos de felicidad. Al principio, su relación era puramente profesional, pero con el tiempo, Irma comenzó a ver a Pedro de manera diferente. No era solo un ídolo, era un hombre que se ganaba su corazón poco a poco. ¿Cómo no enamorarse de Pedro Infante? No solo era un talentoso actor y cantante, sino que tenía un carisma que podía enternecer el corazón de cualquiera. Sin embargo, su relación no fue fácil. Durante el rodaje de No desearás la mujer de tu hijo, Pedro lanzó a Irma a un chiquero como parte de una escena, un momento que, aunque no estaba en el guión, mostró la naturaleza profesional y valiente de Irma. Después del rodaje, Pedro la vio caminando junto a su madre, aún con el vestido embarrado, y les ofreció llevarlas a casa en su Cadillac. Ese gesto, aunque sencillo, marcó el comienzo de una amistad que se transformaría en algo mucho más profundo. El romance entre Irma y Pedro no fue bien recibido por todos. La madre de Irma, preocupada por la diferencia de edad y la reputación de Pedro, se opuso inicialmente. Pero como dice el dicho, el amor siempre encuentra su camino. Con el tiempo, la madre de Irma aceptó la relación, y en 1953, la pareja finalmente se casó en una ceremonia modesta en Mérida, Yucatán. Sin embargo, la vida de Irma no fue siempre color de rosa. El 15 de abril de 1957, el lamentable deceso de Pedro Infante en un suceso aéreo, no solo dejó a la nación mexicana en estado de shock, sino que devastó a Irma. Pedro era el amor de su vida, y su pérdida fue una experiencia de la que nunca se recuperó del todo. Sin embargo, Irma siguió adelante. No solo continuó su carrera en el cine y la televisión, sino que también se dedicó a preservar el legado de Pedro Infante. Durante años, guardó silencio sobre muchos aspectos de su vida personal, incluyendo detalles de su relación con él. Pero ahora, a los 89 años, Irma está lista para compartir su historia completa. En una entrevista, ella relató que Pedro Infante la llamó por teléfono poco antes de despegar de Mérida, Yucatán, hacia la Ciudad de México, para hacerle una petición especial. Estas fueron sus últimas palabras antes de abordar la avioneta, ratona, ya me voy, me haces estofado, por favor, vas por mí al aeropuerto. En relación a esta petición, Irma Dorantes recordó que luego colgar el teléfono, salió a comprar un conejo para prepararle la comida a su esposo y complacerle el antojo que tenía. Lamentablemente, nunca llegaría a probar el estofado. También se supo que Pedro Infante estaba concentrado en solucionar un inconveniente legal, ya que se había casado con Irma Dorantes, sin haberse divorciado de María Luisa León, su primera esposa, quien inició un litigio por bigamia. Una orden del juzgado anuló el matrimonio con Dorantes. Sin embargo, ambos estaban viviendo como una familia desde su matrimonio en 1953 con su única hija. Más allá de su éxito en la pantalla, su vida es un testimonio de resiliencia, amor y determinación. Nos recuerda que incluso cuando la vida nos muestra su peor lado, siempre podemos encontrar la manera de seguir adelante. Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.